La activa participación de las mujeres en los procesos de cambio que vive América Latina es una demostración de su condición revolucionaria y de la importancia de su vinculación con la construcción de un sistema de relaciones que supere las distorsiones originadas por el sistema capitalista. Las mujeres en Venezuela siempre han jugado un papel trascendental en la historia de esa patria y siempre han tenido un rol protagónico en todos los procesos de resistencia y liberación nacional. Además, son un ejemplo de lucha desde sus propios hogares y ejercieron su derecho al voto el pasado domingo. Viene precisamente para eso, pues viene a ejercer su derecho y adicionar a eso se lucha día a día, sale de su casa junto con sus hijos a trabajar, buscan los medios, buscan, venden de su artesanía, de sus dulces que preparan para sobrevivir y bueno, vamos a seguir luchando, es lo que ya nos está comentando. Las mujeres del pueblo indígena Huayuhú de Venezuela asistieron de forma masiva a las urnas la jornada pasada que vivió Venezuela. Afirmaron que van alegres a las urnas porque mediante su voto deciden el futuro de su país. Asistieron para ejercer su derecho al voto que les permitirá construir un mejor país para el bienestar de su población y de sus hijos. Recordemos que la pasada jornada el candidato de Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, fue reelecto con 5.823.728 votos, es decir, el 67,7%, en unos comicios que transcurrieron sin incidentes y con una participación electoral del 46,1% y una proyección de 48%.